Falta discusión política, viejo, falta discusión política. Estaba escuchando el avance nuestro, acá, la cortina, que nos da pie para empezar a salir por arriba. Y es cierto, falta discusión política. El título que hoy tiene mi editorial, que va a ser muy cortita porque quiero escucharlo a Robeli, es Hacé algo para ganarle a la derecha. Basta de decirle a los militantes, voten a Massa para ganarle a la derecha. No, Massa, Hacé algo para ganarle a la derecha. Dejá de escuchar a Antoni Gutiérrez Rubí, que ahora te dice que tenés que salir por las provincias con tu mujer, Malena, y en cualquier momento te va a decir que salgas con Moria Kazan porque Moria Kazan es popular. Dejáte de joder, dejémonos de joder. No tiene parangón, aún con todas las críticas que yo le hago a Massa, ni Milene ni Patricia Bullrich. No jodamos. Están levantando un monstruo, convirtiendo un monstruo, que es nada más que un payaso, es un pelele. Le sale Petro. A ver, Massa, ¿por qué no escuchás un poco más? Abrís la cabeza, escuchá lo que dice Petro. Escuchá lo que dice Lula. Pero, carajo, es más fácil que escuchar a un catalán que no sabe nada de la Argentina, que no sabe nada del peronismo. Y como vos no sos peronista, Massa, tenés quilombo. Tenés quilombo porque vos decís ahora, paguen un sueldo de 60.000, la suma fija. ¿Por qué no te reuniste previamente con los gobernadores? Y le preguntaba, che, ¿tienen guita para pagar esto? Si no, no le doy al fondo tanto y me quedo con un poco para esto. Porque repartir plata con el bolsillo ajeno es fácil. Pero viste que se te vuelve en contra, hermano. Lo que estoy diciendo, y lo digo en este tono, porque estoy convencido que estás haciendo cagada, Massa. Vos querés una conducción, no sos el salvador de la patria. No sos Cristina, no sos Néstor, no sos Perón. Dejate de joder, reuniste con equipos de trabajo. Y ahí sacás resoluciones que después se cumplan. Porque estamos cansados de escuchar resoluciones tuyas que después no se cumplen. Querés ganar, tenés todas las condiciones para ganar. Estás en mejores condiciones que Patricia Bullrich. Estás en mejores condiciones que el payaso. Estás mejor que nadie. Sos gobierno. Aprovechalo. A ver, esto de salir con Malena. Está bien, salí con Malena. Anda, recorre el país. Pero primero sentate con los gobernadores. En cada provincia hay sindicatos. En cada provincia hay organizaciones sociales. Hay empresarios, que son los que más te gustan. Pero juntate con todo. Y después haces un acto, aunque sea con 150 personas. Basta del Twitter. Abandona el Twitter, hermano. Digo esto porque estoy tan desesperado como aquello que rompe las pelotas todo el tiempo diciendo ¡Ay, no digan eso! No hablen mal de Massa porque va a ganar mi ley. Pero va a ganar mi ley porque Massa no hace un carajo. Pero hagámosle decir a Massa las cosas que tiene que hacer, por lo menos las que pensamos. Y si las quiere hacer, que las haga. Y si gana. El que va a ganar es él. No voy a ganar yo, ni van a ganar ninguno de los que lo asesoran. Le dice Lula. Le dice Lula. Lula. Ah, no cualquiera. Lula que ya parece el canciller y el presidente de Argentina. Porque nos hizo entrar a los BRICS. Si no fuera por Lula no entrábamos a los BRICS. Y le dice. Dejá de juntar dólares y juntá votos. Así, declaro. Fue Lula. Y le dice. Che, pero te están acompañando. Cristina. Todo. Y Massa le dice. Sí, me están acompañando. ¿A dónde te están acompañando? Si tenés tanto derpo, hermano. Sentás y los apretaste a todos para ser candidato único. Sentalos a todos y dicen. Che, ¿quieren ganar? ¿O quieren que gane mi ley? Pero no nos rompan las pelotas los militantes. Entre ustedes. Digan. A ver qué podemos hacer para ganar. ¿Y sabés qué hay que hacer para ganar? Un poquito de peronismo. No te pido mucho. No canté la marcha si no la sabés. No importa. Pero hacé algo con el peronismo, hermano. Los votos están en el peronismo. Hay que ir ahí a buscarlos. Léete conducción política. Un rato. Rápido. Entre viaje y viaje. Léete la comunidad organizada. Léete eso antes que escucharlo al catalán este Gutiérrez Rubí. Vamos, viejo. Vamos. Que se vienen las elecciones. Tenés tiempo. Hacéle caso a Lula. Hacéle caso a Perón. Escuchalo a Petro. A nadie le gusta que gane mi ley. A nadie. Pero vos tenés que hacer algo más, hermano. Para eso te impusiste como candidato. Ahora pelarte el culo para ganarle a mi ley. Que se le puede ganar. Estoy seguro que se le puede. Pero tenés que hacer algo más, muchachos. Así comienza a salir por arriba. No, 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 no. Gracias.